En el capítulo anterior del resumen de la semana, Tabasco se quedó todavía mojado y estremecido. Acompáñame a descubrir en qué para todo eso. Pero antes... ¡Sí! Ya es hora del antojo hoy con Wins Army. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costillas, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Sorpresa y vuelo a ver, soy su amigo y sin experimento que este es el resumen de la semana lunes! Adán Augusto López Hernández denuncia que la culpa de la inundación es ni más ni menos que de la mafia eléctrica. Un conjunto de seres malignos, reptilianos y corruptos que se dedican a inundar a gente desde la CFE. Todo para darle energía eléctrica a Mérida y Quintana Roo. ¡Lo sabíamos! ¡Maldecido Carlos Francisco Estradas de Femán! Le voy a cortar la luz a todo, igual a la vega. Le voy a quitar el diablito y si no tiene diablito se la voy a hacer de pedo. Yo soy ese Femán, tengo un pichón. Además, al fin deja de llover un ratito en el sureste. Pero Tabasco se sigue yendo al agua silenciosamente. Esta inundación fue como un pedo de esos cuajados que no suenan. ¡Pero cómo apestan a mierda! ¡Marte! ¡Seguimos con el culito a dos manos! Porque según viene el peor de los peores huracanes de los últimos tiempos, se trata de Delta, que está por partirle su madre a todos con vientos de chingoscientos mil de kilómetros por hora y rachas de no sé cuántos vergaciómetros por segundo. ¡Dios mío, auxilio! ¡Lica anda y busca de una vez al carcamero para amarrar el pichón antes que sea demasiado tarde! Además, en el norte tampoco están tan tranquilos, porque allá por la noche se le frunció el nudo del globo, el cortachurro, el sin esquina, la boca de mojarra, el otro ombligo. O sea, el mux se puede. Esto después de que un objeto mero luminoso pasara enverguiza por el cielo. ¡A la verga! Inundaciones, pandemia, muerte. Los marcianos ya están ansiosos de hacer su presentación, demonios. ¡Apúrense! ¡Miercoles! Otra de las parejas más pendejas de nuestro país. Samuel García y Mariana Rodríguez, en un video donde el chelo de Rancho, celador, senador y senador de costilla barbecue, presumía a quien sabe que verga. Su esposa lo manda por el refilón de la ñonga y en nombre de todo México le dice ¡Eh! ¡Me vale verga lo que tú hagas! ¡Para mí tú eres un chamaco cagón! ¿Cómo hay de decirme? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. Esa Mariana, si no representa. Por cierto, y el huracán Delta. ¡Ja! Y huele a verga, puro pedo. No más nos arrandió tantito y ya se fue. Además, en un partido que a nadie le importaba, México le regresa a Holanda el Get Back to the Staff. O sea, él no era penal a los holandeses. ¡Y les ganamos! ¡Pues no les ganamos nada! Quizás las cocas, pero les ganamos pues. ¡Jueves! El secretario del Bienestar, Javier May, afirma que habrá pollos para Tabasco, que podrían ir hasta la cantidad de dos humas. ¡A huevo! Porque hubo un madrero de agua. ¡Un madrero de COVID! Además, aparece de los Montes de la Serviduría, el Olimpo de la Cordura, del Partenón del Sentido Común. ¡Este es igual a verga que se merece un caguamón! ¡Un producto orgullosamente tabasqueño! ¡Fuerte candidato para asumir la Secretaría de Turismo! ¡De cuánta gente hay que cubra boca, coño! ¡Y esto va para todos estos comidiotas que creen que la pandemia ya les peló el sollejo de la verga! ¡Usted es inmuno, qué verga! El Congreso del Estado ya planea poner en letras doradas la frase célebre. ¡Voy tú, texco de la verga! ¡Fiernes! Al fin nuestra salvavidas de la esperanza, nuestro albergue de la salvación, nuestra costalera de la serenidad. Andrés Manuel López Obrador, viejito santo, llega a Tabasco, pero de pasadita nomás, porque realmente iba a Palenque. ¡Ese es mi pecado! Eso sí, prometió que va a caer el cacao para los afectados. Además, empatan los dos candidatos a dirigir Morena, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. El pedo ahora será ver a quién le toca ser espurio y a quién ser el presidente legítimo. Y en los Estados Unidos, el anticristo del racismo, el pez diablo de la intolerancia, el maldecidísimo comejente del egoísmo. Donald Cabello Público Trump está recuperado del COVID-19 y está listo para seguir cagando la verga. Digo, para seguir con su campaña a la presidencia. ¡Ay, Diosito! ¡Regresanos a Trompito y llévate este shoto que más payaso! ¡Sépeta! Una jueza ordena libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Estaba en prisión domiciliaria desde agosto. Sin embargo, debe continuar en casita en cuarentena por la pandemia. Comienza a bajar ya el agua en Tabasco. Lo que no baja son los apoyos y la gente se comienza a poner impaciente. Y domingo, Rafael Nadal vence a un tal Jokovic y gana el supertazón del tenis. A una mamada, sí. Además, asegura Trump que es inmune al COVID. Eso dice. ADC, déjale entonces en el hotzico, el higueputa ese. Soy su amigo en Cineforma Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós! Y es hora del antojo hoy con Wins Army. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costilla, alitas, bondle, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Jajaja!